Vamos a tener la perspectiva, nos van a contar su experiencia a través de unos vídeos que han grabado algunos estudiantes que Ana, María y yo hemos tenido en estos dos años. Desde luego es fundamental conocer cuál ha sido su perspectiva de tener tres docentes en esta asignatura. Entonces vamos a escuchar a dos, ya son compañeras, porque además ellas son ahora mismo profesoras, una de ellas en la Fundación Prodigy. Hola, mi nombre es Saray y he sido estudiante de... Bueno, vamos a escuchar a Saray, que la tenéis aquí, y después a Sofía. Así que, bueno, nada más, vamos a poner los vídeos y luego, pues si queréis comentar alguna cosa, ellas no están aquí porque los vídeos están grabados, pero si queréis comentar alguna cosa al respecto que quizá Ana, María o yo podamos compartir, pues también es bienvenida. Hola, mi nombre es Saray y he sido estudiante de coeducación. Mi intención con este vídeo es comentar cómo ha sido mi experiencia en este campo. Además, concretamente, la coeducación se ha impartido en la asignatura de intervención educativa y quién mejor para contarnos cómo intervenir. La teoría ofrecida por el profesor, en mi caso, siempre es importante porque además supone la base donde se va a ir poniendo o construyendo ese conocimiento que vamos a adquirir con el paso del tiempo. Pero por muchas tareas prácticas, supuestos o ensayos y demás trabajos, siempre la puesta en práctica se nos queda corta y a los estudiantes, futuros trabajadores, nos crea cierta inseguridad. Y en mi caso, pues con estas dos profesoras, eso ha quedado cubierto. Es por ello que las dos profesoras, en mi caso, que han impartido la coeducación con mi profesor, han supuesto un pilar importantísimo en la adquisición de esos conocimientos, debido a que nos han contado su punto de vista, su experiencia personal, sobre la intervención educativa, en mi caso, que han tenido ellas, cómo les hubiese gustado, qué cosas han visto bien y qué cosas han visto mal. Y ese punto de inflexión, ese punto de realidad de primera persona, por mucho que se quiera, que se investigue o que se intente implantar en las aulas, es algo que no todo el mundo nos puede enseñar, que por muy buenos profesores que se tengan, no se puede inventar. Es por todo esto que considero que al final, pues, la primera persona, la realidad de sus experiencias, son conocimientos que, aparte de aprender y de reflejarnos en un futuro, son sentimientos y vivencias que nos van calando hondo y de ello vamos aprendiendo y vamos siendo, al final, un poco mejores. Además, me gustaría destacar y, bueno, añadir que la coeducación dentro de mis clases, creo que han supuesto que los conocimientos queden más arraigados dentro de mí y es por ello que me encantaría transmitirles la importancia que considero que tiene esta en la educación y la posible transferencia a las otras asignaturas y no solo asignaturas dentro de la rama de la educación, sino a cualquier rama académica y educativa a la que se quiera llevar. Y, para concluir, espero que la coeducación siga creciendo y se siga llevando a las aulas. Y ahora va a intervenir otra colega de la misma promoción que se llama Sofía. Hola a todos, soy Sofía. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a mis tres profes, Ana María y Pablo, por invitarme a contar mi experiencia como alumna de la coeducencia inclusiva. Fui alumna del Máster Calidad y Mejora de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Escogí el itinerario de inclusión educativa y tuve el placer de ser del primer grupo de alumnos con coeducencia en la asignatura de intervención educativa avanzada en personas con diversidad funcional y pude conocer a dos profesoras nuevas maravillosas, que son Ana y María. Recuerdo que empezábamos esta asignatura muy emocionadas porque era la primera vez que teníamos una asignatura de coeducencia inclusiva. El planteamiento de la asignatura era muy interesante y todo el grupo estábamos entusiasmadas de qué es lo que nos íbamos a encontrar. Además de la parte teórica que impartía el profesor Pablo, en las clases empezábamos con un pequeño diario emocional por la sugerencia de Ana y María, como una reflexión personal sobre una clase que tuvimos antes, contar un poco nuestra experiencia y posibles dudas que teníamos. Posteriormente realizábamos un debate acerca de las lecturas leídas de casa sobre el temario del día, que podía ser de programas inclusivos, diseño universal de la enseñanza, la inclusión laboral, etc. Y compartíamos nuestras opiniones y perspectivas. Al haber podido escuchar las experiencias de las dos profesoras, sentía que estaba más pensativa y enriquecida, porque era una oportunidad muy buena de conocer los diferentes puntos de vista sobre el tema de la diversidad funcional y saber las vivencias y opiniones de Ana y María hace que podamos conocer más y mejor sobre las personas con diversidad funcional. Como por ejemplo, recuerdo que en un debate sobre el concepto diversidad funcional y discapacidad, a Ana no le molestaba el término discapacidad. Piensa que cuando una persona se siente incluida y los demás le incluyen, desaparece ese significado peyorativo del término que la sociedad le haya otorgado, mientras que a María le gustaba más el término de diversidad funcional, o mejor aún, talentos diferentes. Asimismo, también hemos tenido en la asignatura charlas de expertos en la diversidad funcional, como por ejemplo, tuvimos una visita de profesores inclusivos elegidos por las profesoras y son profes que han dedicado toda su carrera profesional a aportar su grano de arena en la educación inclusiva. En esa clase me quedé con la importancia de ser profesores inclusivos. Hay que enmarcar claro los objetivos, pero ser flexibles, ser conscientes de que la inclusión no hace que desaparezcan las dificultades, por lo que necesitamos identificar esas necesidades, reconocer que todas las personas somos diferentes y así proponer adaptaciones para todos y no solo para un alumno. Es una tarea difícil, pero no imposible. Hay que intentar conseguirlo. Además, como profesores inclusivos, hay que convertirse en personas de referencia, es decir, ser el ejemplo para los alumnos y dotarnos de cualidades y competencias imprescindibles, como por ejemplo el amor hacia los alumnos, el amor por la enseñanza, tener cierta exigencia, como es decir, confiar en lo que puede llegar a esa persona, y amor al contenido que se enseña y dar sentido a lo que se está enseñando. Para finalizar, solo quiero decir que gracias a esta dinámica de conocencia he podido ver algunas necesidades reales de la educación inclusiva, salir de esa casilla en la que estaba encerrada, ya que gracias a Ana y María me he dado cuenta de que inconscientemente tenía prejuicios hacia las personas con diversidad funcional, que son construidos por el desconocimiento y por los estereotipos sociales, que a veces nos hacen miopes. En esta asignatura, Pablo nos ha enseñado la parte teórica de la materia, mientras que Ana y María nos ha enseñado a ver la otra cara de la moneda con sus experiencias y opiniones, y a no centrarse solamente en las diferencias, sino en las personas y sus capacidades. Ya aquí mi aportación y muchas gracias por escuchar.